El especialista en temas de salud Lester Villarreal le recomienda a las personas que se han vacunado a continuar con las medidas contra el COVID, sobre todo con el uso de la mascarilla, y recomienda no bajar la guardia. Sin embargo, las medidas se tienen que continuar hoy más que nunca, debido a que existe una ola, pasamos la delta, ahora viene la mu, porque el virus tiende a agarrar fuerza. Acordémonos de que igual que el cuerpo agarra defensa, el virus también va creando nuevas formas para hacerle daño al organismo del ser humano. Creo que es necesario en estos momentos no bajar la guardia, siempre usar la mascarilla, la distancia social muy importante, mantener alcohol en las manos y todo lo más posible para cuidarse principalmente en el núcleo principal, nuestros ancianos, a la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita, y después se supone que viene una vacuna para los niños de 12 años para arriba. Villarreal agrega que hay que actuar con responsabilidad ante la pandemia. Es muy urgente que mantengamos las reglas sanitarias, porque si no vamos a tener otra vez otra ola. Actualmente se están viendo muchos casos de COVID. Una cosa que les pido, muy importante, yo miro que cuando se están haciendo las filas no se guarda la distancia. Existe esa pegazón ahí de todas las personas, deberían de por lo menos unos dos brazos de distancia. Actuemos con responsabilidad, que es nuestra salud, es nuestra familia la que tiende a perjudicarse más con este aspecto del COVID. Es momento de que si no se pudieron vacunar en esta, esperen, porque van a haber otras vacunaciones. Lo que pasa es que también hemos visto aquí una falta de solidaridad, que hasta vendiendo los puestos andan. Eso es falta de humanidad, por favor, no nos pongamos por el suelo. Creo que en vez de decir aquí hay un lugar, ocúpenlo ustedes, en vez de hacer business, como decimos aquí los nicaragüenses, deberíamos de ser un poco más humanos en ese aspecto. Noticias 12, Darlene Tellez.